Vamos a hablar de AFAMED, la Asociación de Familiares y Enfremos de Alzheimer de Medina del Campo y Comarca. El motivo es porque en menos de un mes van a celebrar su cena anual. 28 de marzo, sábado, a las 9 de la noche en el Hotel San Roque de Medina. ¿Y quién mejor que su presidenta, que Flor González, para que nos cuente un poco expectativas de cara a la cena? Flor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nada, menos de un mes ya tenemos la cena ahí de AFAMED, ¿verdad? Bueno, menos de un mes, otro año más aquí en la televisión, que ya me da mi apuro. Pero sí, sí, otro año más, que cumplimos 20 años en la asociación ya. El motivo de llevar a cabo la cena, ¿a qué se debe? Pues hombre, se empezó como una cena aniversario también un poco, aparte del orgullo de poder decir que esta asociación sigue muy consolidada año a año, recordarlo, también recordar que estamos ahí, que no nos olviden. Y por eso ya es la costumbre de tener todos los años, juntarnos con toda la gente de Medina de Bien que quiera compartir con nosotros. Por otros años, aproximadamente, ¿cuántas personas suelen acudir a la cena de AFAMED? Pues 200, unas 220 por ahí, entre 200 y 220. Se mantiene siempre, ¿no? Sí, esperamos que este año, como es el 20 aniversario, a ver si la gente va a participar más, como más celebración, más conmemoración, y a ver si procuramos llegar un poco más alto el número de gente que vaya a acompañarnos. Pues 28 de marzo, sábado, para poder participar, ¿qué tienes que ser? ¿Socio de AFAMED o cualquier persona de Medina y comarca que lo desee puede acudir? No, 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 esto es para cualquier persona de Medina y comarca que quiera venir a acompañarnos, ya te digo, puede comprar los tickets del menú y ya está, no hay que ser socio ni nada. Si luego allí en la cena se hacen socios, pues mucho mejor. ¿Cuántos socios tiene ahora mismo AFAMED en Medina? Pues unos 500 por ahí, 500, 500 algo, claro, la numeración de socios, pero claro, como ya sabes que los socios siempre van apuntando el número, aunque hay bajas, van avanzando los números, parece que llegamos a unos 500 y pico. De número de socios, no de socios, de número de socios. Pues casi, te estoy escuchando y es de las asociaciones de Medina más numerosas en cuanto a socios, entonces. Sí, 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 es de las más numerosas en cuanto a socios, consolidada de años y todo, y de ir procurando pues hacerlo cada año un poco mejor, mejorando en instalación, mejorando en prestaciones y mejorando en todas las cosas, que es de lo que se trata, de ir mejorando y darles más a los usuarios, darles más garantías y más cosas y mejor trato y todo. Pues no lo duden ustedes, si quieren formar parte de AFAMED se pueden hacer socio, ¿dónde deben pasarse para hacerse socios? Hombre, pues como ya sabéis, el centro nuestro está en la calle La Antigua, y entonces podéis ir allí, que muy amable os reciben, Esperanza y Almudena, para hacer los socios, y luego pues no hay inconveniente a cualquier vocal o a mí incluso, si me ven, pues oye, que me quiero hacer socio, pues con que me den sus datos y den el teléfono, pues ya les llamamos y les pedimos los datos que necesiten. ¿De cuánto es la cuota? Muy barata, 30 euros al año. O sea que poco más de un euro al mes. Sí. Poco más. Sí. O sea que estamos hablando de algo significativo y seguramente que puede venir más que bien, ¿no?, a la asociación. Pues la verdad es que sí, sí, porque es muy poquito dinero y se ayuda mucho con poco dinero. Bueno, de entrada hay que decir que el menú de la cena son 25 euros, pero 5 son para la asociación. Sí, 5 son para la asociación. Bueno, que es un pellizquillo. Sí, bueno, por eso digo que cuanto más gente vaya más recaudamos. Pero bueno, y el menú pues hoy está muy bien. Es un menú que… Por ejemplo, cuéntanos la vez. Pues mira, el menú, por ejemplo, pues tenemos de primero ensalada de cecina con anilla de chipirón. Luego tenemos hojaldre relleno de setas y espárragos trilleros. Y luego de tercero un solomillo duroc relleno de champiñón y mousse de pato. Y luego postre, tarta y helado. Y los vinos blancos son gentileza de carramata y el vino tinto de la viña de rueda. Y entonces pues todo eso, café y chupito, todo eso son 25 euros. 20 menú y 5 de donativo. Y luego ya sabes que después pues hacemos un sorteo de regalos que en unas entidades corporativas y establecimientos pues nos suelen dar un obsequio para sortearlo y entonces pues también nos viene muy bien porque es otro dinerito mayor que recaudamos. Y el punto final es una actuación en vivo y en directo allí. Sí, sí, sí. El punto final es la actuación en vivo y en directo. Y este año, bueno, repetición. El año pasado la gente estuvo muy contenta y se lo pasó muy bien. Y se lo hemos dicho este año y han dicho muy contentos que sí. Y entonces por repeticiones de Vilorios y allí estabas tú. ¿Qué tipo de música suelen interpretar? De todo, luego dicen ellos que les hace mucha gracia porque es que siempre les piden los coches chocones. Y dicen no, pero ya el año pasado ya con los coches chocones fue ya lo más, ya todo el mundo por ahí haciendo la conga y todo. Pero tienen muy variado y muy ameno. Y ya te digo, pero el coche chocones ya es un clásico, es como los novillos igual. Eso es un clásico para ellos. Y luego tenemos otra, el socio de honor, lo que te he comentado antes, el socio de honor. Yo estoy muy contenta este año. Hombre, siempre hemos tenido unos socios de honores muy buenos, pero yo este año estoy muy contenta y muy feliz porque tenemos unos socios de honor elegantes. Son el grupo Ascedis. Y me encantan. Me encantan porque son unos chicos que colaboran con nosotros muchísimo. Si hacemos el chocolate ahí están, a jugar a sus bingos, hacemos la paella ahí están. Participan en todo con nosotros y muchos a lo mejor hasta nos ven a decir que si pueden echarnos una mano de voluntarios cuando hay paella y esto. Y les vemos tan participativos que estos chicos se merecen un reconocimiento y entonces este año van a ser Ascedis. Y yo la verdad estoy muy contenta. No he visto a ninguno porque no sé si a lo mejor se lo han dicho ya o no. Les hemos mandado la carta diciéndoselo, pero no he visto a ninguno. Pero me imagino que les hará mucha ilusión. Por lo menos a mí me hace, a mí me hace mucha ilusión. Siempre que les vemos en la calle yo siempre digo lo mismo. Vamos a los carnavales y son los primeros que participan. La Semana Renacentista. Piden colaboración los de la carrera, los del maratón y están ellos para cortar las calles. Para entregar siempre, están voluntarios para todo. Que son encantadores. Yo, de verdad, y además simpáticos, te conocen un poco y te saludan por la calle. Yo, de verdad, teníamos que tomar ejemplo muchas veces de ellos. Me encanta de verdad que tengan un reconocimiento público por parte de Afamed, Ascedis, de verdad, porque... Sí, 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 yo es que lo pensé cuando los chocolates que se ven ahí, digo, estos chicos se merecen un reconocimiento. Digo, este año van a ser los socios de honor. Así que yo por eso estoy contentísima. Y encima, siendo el 20 aniversario, para celebrarlo. Es una pena que sea el 20 aniversario. Porque ya tenía que estar la enfermedad erradicada y, a lo mejor, haber terminado con la asociación. Porque ya no hubiera esta enfermedad. Pero como por desgracia existe, ya llevamos 20 años y gracias a Dios de que la asociación sigue manteniéndose. Estamos hablando de Afamed y acabas de poner un poco el dedo en la llaga. Cuenta un poco a los espectadores con qué fin se creó Afamed hace 20 años. Flor, ¿por qué se decidió en Medina tener un centro de día, que así es como pequeñito? Era un local muy, muy pequeño. Sí, sí, sí. Hombre, pues con la finalidad de tener una especie de... Se llama un respiro familiar. Ya sabéis que la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad a tiempo ocupacional de las 24 horas con el paciente. Y entonces, pues algunos familiares que tenían enfermos de Alzheimer y con unos psicólogos, con Maiku, por ejemplo. Empezaron ya a moverlo un poco y, bueno, pues empezó con nada, con tres o cuatro personas. Y ahora, pues hemos hecho esto para que las familias tuvieran un respiro donde poder dejarles tranquilamente y sin desarraigarse de la familia, estar un tiempo que además se les da una serie de terapias, se les activa con ejercicios, con tanto ejercicios físicos como ejercicio mental. Y entonces se les tiene ahí procurando que la enfermedad avance lo menos rápida posible. Y entonces se hizo con ese fin, primero para tener un sitio donde poder darles unas terapias a las personas del CIMEN y también para que fuera un respiro familiar. Donde poder dejarlos tranquilamente. Para que todas estas personas no tuvieran que irse a una residencia, un desarraigo. Y luego para personas también que, como yo digo, no solamente cuando hablamos también en los pueblos que hemos sido algunos... No, yo es que no tengo... Tampoco es para decir que gente que esté muy deteriorada en Alzheimer, sino personas que se vayan viendo que su memoria se va perdiendo un poco. Pues tener un sitio donde ir a trabajarla, volver a la memoria, a ejercitarla, a que salgan de casa, que vayan al centro, que estén un rato entretenidos. Que no que cuando son mayores, ala, que se sienten ahí toda la mañana a ver la televisión y lo que le echen ni sean pasivos, no. Que estén activos porque tengan que salir, que tengan que tener unas terapias ocupacionales para mover la memoria y ejercitarla. Y entonces, pues, es muy importante tener centros así. Y nosotros, pues bueno, lo hemos conseguido. Tenemos el de... Hay dos fases. Está el de la unidad, que es para más avanzado. Y luego tenemos los talleres de estimulación cognitiva, que es para gente que no está deteriorada del todo. Sino que hay personas que están bien, pero que quieren ir a ejercitar la memoria y están un rato allí. Hubo un año que de repente se pasó de un lugar así muy humilde, pequeñito, a todo un centro que se ha quedado pequeño. Pero bueno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo ya que se dio ese cambio? ¿Lo recuerdas? Sí, 20 años. ¿20 años desde que se cambió? Sí, llevan 20 años. Me parece que son 20 años desde que están aquí en el centro. Y no sé si estuvieron cuatro o cinco en el otro. No me hagas mucho caso porque ahora yo ya se me van las cuentas. Pero vamos, creo que debe de ser desde que empezó con la cena, que empezaron cuando ya estaban ahí. O sea, que la cena empezó con el local, que es nuevo o no, porque si son 20 años ya tiene su tiempo. Bueno, también la cena empezó un poco entre ellos, los que colaboraban y todo, y familiares. Pues le hicieron una pequeñita cena así de, con unos pocos y luego ya lo, pues bueno, pues es como todo. Nos hemos ido ampliando. Centro más grande, cenas más grandes y ya pues… Más personal, porque es una empresa ahora mismo… Más personal, empezamos con pocos y ahora somos… hay veintitantos empleados, pues entonces, pues más grande todo. Medina y Comarca, porque también creo que hay talleres en… Y en Nueva Edu. En Nava del Rey, estamos a ver si experimentamos un poco, si vuelven a agrandar, que pueda entrar más gente. Vamos a ver si les damos unos talleres allí, unas charlas, para ver si ampliamos. Y bueno, tenemos Villanueva de Duero y Tordesillas. En Tordesillas y en Villanueva de Duero. En Villanueva de Duero están muy contentos, la gente, son bastantes en Villanueva de Duero. Sí. Que es lo que te digo, que no es que estén con… Primero, es un taller de vida que se llama, Escuela de Vida, y son personas que, bueno, pues a lo que te digo, van a hacer talleres y van a entretenerse la mañana y están contentísimos. Y todo lo que se recaude en la cena, en las loterías, que siempre estás con loterías, siempre… En fin, todo lo que se recaude, ¿cuál es el fin? Porque ahora mismo me refiero que tenemos ahí la ambulancia, no vamos… Sí, bueno, ahí la hemos dejado un poco, nos han parcheado un poco y bueno, parece que va tirando. Bueno, tenemos, pues mira, hemos tenido que comprar una, como no me sale, de bipedestación, una grúa, me salía la palabra. Una grúa de bipedestación que es para ayudar a la gente, porque a algunos hay que hacerles curas y en los cambios no se tienen de pie. Y claro, pues tienes que tener a lo mejor dos personas sujetándoles y otra haciéndole una cura, si tiene una escara o tienen que cambiar… Entonces, hemos comprado una grúa de estas que vale su dinero, la grúa. Y entonces, pues lo dedicamos en esto, pues una grúa, tenemos que comprar también, pues un ordenador se nos ha quedado soleto. Hemos tenido que cambiar las fotocopiadoras, porque usamos mucho también las fotocopiadoras, porque a ver, para darles los trabajos, pues a base de esto. Y siempre hay gastos que hacer, siempre tenemos gastos que hacer. Las persianas se han estropeado, pues hay que reparar, ahora tenemos que reparar esta otra cosa, siempre. Cuando se tiene un edificio así de ese tamaño, pues hay que estar arreglando cosas y cosas que vamos necesitando. Y ahora mismo, la cena, loterías, lo que suelen aportar los socios, más luego también los usuarios, también le aportan un dinero. ¿Recebéis alguna subvención municipal, regional, nacional? Sí, bueno, nacional va por parte de CEAFA, que CEAFA es la Asociación de Enfermos de Alzheimer a nivel de España. Entonces, por medio de CEAFA, que se recauda con el porcentaje del IRPF que les conceden a las distintas asociaciones. Para los otros fines benéficos, reparten entre todas las asociaciones y lo que nos corresponde a nosotros. Luego también Medina también nos subvenciona, nos da una subvención y la Junta también tenemos subvenciones. Y claro, pero eso todo pues para paliar gastos y sueldos, sueldos. Que tenemos, es una asociación que tenemos unos trescientos y pico mil euros de gastos anuales. Entonces, tenemos que sacar dinero. Por eso la gente que va allí pagan, por supuesto, porque gratis no es. Lo que pasa que, bueno, procuramos tener unos precios muy ajustados, muy ajustados. Y aparte que ahora, ¿te acuerdas que ahora hablando así me he venido en memoria? ¿Te acuerdas que otras veces te dije que estábamos intentando poner los fines de semana? Sí, 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 sí. Bueno, lo hemos conseguido. Sí. Los sábados, tenemos los sábados también, lo hemos conseguido. Entonces, ha empezado en mes de febrero. Ya llevamos cinco sábados, muy bien. Y desde aquí digo a la gente que si alguno nada más necesitará solamente ir el sábado, por lo que fuera, pues que vaya a preguntar allí, que ya está en funcionamiento. Hemos dicho a la gente de allí, de AFAME, que los que están yendo todos los días, si algunos sí que continúan sábados, pero que vayan a preguntar si alguno quiere ir, pues si hay sitio libre, que no hace falta que estén yendo todos los cinco días, que a lo mejor igual necesiten un sábado o algún sábado por algún motivo. Que tenemos los sábados también. De vez en cuando, en redes sociales, ves un anuncio, yo lo llamo anuncio porque de momento no es una cosa que sea oficial, que dice, en dos años podemos tener ahí los primeros avances con el tema de la AFAME. Y esto lo llevo viendo, pues yo creo que hace 15, 15 que te ponen, dentro de dos años, dentro de dos años, en un año, y esto no hay nada. De momento, nada, van dando pasitos, van anunciando cosas que, bueno, que parece que te alegran el corazón, pero hasta que no lo veamos decir, ya está, ya lo hay, pues ya. Pero de momento sí, van haciendo estudios, van avanzando un poco, pero a nosotros no se nos ha comunicado nada. Pero a mí me cuesta creer, con todo que se está avanzando ahora mismo, tecnológicamente, avanza mucho más la cirugía que la medicina, pero con todo que va avanzando, no hay todavía nada. Sí, pero es que, como decía una vez, son millones de células las que tiene el cuerpo humano, millones de células, y están estudiando, y entonces tarda mucho tiempo en estudiar tanta célula, para ver de dónde proviene. Entonces van haciendo avances, un poco, y bueno, pues van hallando, pero nada. Lo que sí que van estudiando es que esto avanza cada vez más. Que en el año 2050, esto habrá avanzado el 50% de los que hay ahora. ¿Y de alguna razón? No sé. Porque la memoria se ejercita, cuando estás trabajando, porque claro, hombre, decimos, suele ser para gente mayor, esta enfermedad es en gente mayor, pero cada vez se va dando en gente más joven, y bueno, pues la verdad que la memoria la tenemos muy ocupada, porque estamos todo el día, no sé, si a lo mejor se te va al estrés, o al no estrés, o al parar de trabajar y quedarte ya sin preocupaciones del trabajo, no lo sé. No sé por qué puede venir esto. Pues yo espero, estamos hablando... Lo que sí que al que entra es muy triste. Estamos hablando del 20 aniversario, yo espero cuando vengas a contarme lo del 21, lo del 21, que ya haya habido. Mira, pues te acuerdas que comentamos hace un año, ya hay una vacuna, o ya tenemos ahí un medicamento, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Así es verdad. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Lo primero, si quieren colaborar con Afamed, no es colaborar, porque esa cena de verdad, solamente ir a cenar ya merece la pena, ¿no? Sí, está muy buena, la verdad que es un menú muy bueno, es un sábado, se aprovecha para poder salir, pareja bailar un poco, y además, pues, bueno, pues nos hacen un favor a nosotros. 25 euros el menú, 5 euros que van a parar para Afamed, 28 de marzo, sábado, ¿a qué hora? ¿A las 9? Sí, a las 9, bueno, ya siempre se empieza más tarde de las 9, pero bueno, en lo que se sienta todo el mundo y se organiza todo, pues sí, pero a las 9. Pues pueden ir a cenar, hacen una buena acción, una buena acción de dar 5 euros a Afamed. Escuchan después a Vilorios, allí estabas tú. Se pueden llevar un regalo de sorteo, ¿qué más? Pues sí. ¿Qué más, no? Pues nada, es genial, y las gracias de haber ido a acompañarnos. Pues luego ya lo más inmediato que tenemos, ya para septiembre, que lo recuerdas, que es cuando es el Día Mundial de Alzheimer, que tenés una semana. Sí, luego ya tenemos una semana, sí. Y sobre todo ir a aplaudir a los Ascedis, a los chicos de Ascedis, como yo les llamo. Sí, es verdad, porque son este año el socio de honor. Flor, muchísimas gracias, que sea un éxito que lo va a ser, y ya iremos hablando, a ver si esto va avanzando, y tenemos que decir algún año, ojalá, que se disuelve Afamed, porque por falta de usuarios, ¿no? Sí, 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 ojalá, porque yo también ya me voy a hacer muy vista aquí tantos años viniendo. Flor, muchas gracias. Venga, de nada, vosotros.